¿Cómo están mis amigos y mis estudiantes? Bueno, como ustedes saben, yo este trabajo que hago, principalmente lo hago para mis estudiantes, porque es lo que estamos aprendiendo, y también obviamente para todas las personas que les interese. Aquí tenemos hoy un cargador, o un regulador de carga para una batería. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Recuerden que eso es muy importante para que yo siga haciendo más videos de ellos. Bien, aquí tenemos lo que es obviamente un cargador solar. Vamos a enunciar las partes. Aquí tenemos el panel solar. Este es el regulador. Aquí estoy asimilando este condensador, que es de 3 paraíos, como la batería, dado que TinkerCAD no tiene batería recargable. Ahora, esta batería que puse aquí, la estoy colocando para darle inicio al condensador, porque si no, pues no alcanza a funcionar el circuito. Sabemos que una batería siempre tiene que tener un voltaje mínimo para poder arrancar. Entonces, esa la estoy colocando como arranque, más no es la batería que estoy cargando. Vamos a enunciar el resto de partes de nuestro circuito. Este es un regulador de 5 voltios. Este es un comparador LM391. Entonces, tiene dos comparadores. Este es un optocoplador. Este es un transistor, el que le va a mandar la carga al condensador. Aquí tenemos un condensador que puse de 1 microfaradio, y este que puse de 10 microfaradios. Aquí tenemos una resistencia. Esta es de 2K, y esta es de 1K. Esta resistencia aquí es de 1K, y esta que tenemos aquí es de 5K. Esta es una resistencia de 1K, y esta es otra resistencia de 1K, y esta es otra resistencia de 1K. Veamos cómo funciona el circuito. El panel solar que tenemos aquí, le entrega energía al circuito, por el medio de este cable, que lo lleva directamente aquí, al colector desde el transistor. Y del emisor, vamos hacia nuestra batería, que, repito, la estoy simulando aquí con este condensador de 3 faradios. Y lo que activa el transistor, es esa señal que viene del optocoplador, que tenemos acá. Aquí está el colector y el emisor. Entonces, cuando aquí hay señal, o sea, cuando tenemos un voltaje alto aquí en este punto, con el ánodo del optocoplador, este transistor conmuta, y le entrega corriente a la base, que a su vez le entrega corriente a la batería, a esta supuesta batería que tenemos aquí. Mientras estamos hablando, vemos el proceso de carga, cómo se está cargando. Aquí estamos midiendo el voltaje del condensador, y aquí estoy midiendo los voltajes de referencia. Tengo un voltaje de referencia de 4.17, que lo tomo de este divisor de tensión. Este divisor de tensión me entrega aquí en este punto, 4.17 volts. Y tenemos esta otra resistencia, estas dos resistencias de aquí, que entrega una parte del voltaje del condensador, a esta entrada negativa del comparador, que la estamos midiendo aquí. Entonces, lo que debemos ver es que cuando este voltaje sea igual a este, un poquito superior, el proceso de carga debe parar. Entonces, nuestra batería se va a cargar hasta 4.17 voltios, un poquito más puede ser. De tal manera que en este momento la batería se encuentra cargada. Esto lo hace por medio de este comparador. Este comparador tiene una entrada positiva, que en este caso tenemos el voltaje de referencia, la entrada positiva, y una entrada negativa, que es el voltaje de realimentación, que tomamos directamente de la batería, para medir la batería. Entonces, cuando la entrada negativa es superior a la entrada positiva, aquí tenemos una salida cero. Lo que hace que este optocoplador deje de funcionar. O sea, en este punto hay cero voltios, entonces no hay encendido del transistor que tenemos aquí, por lo tanto, pesa la corriente que pasa hacia la batería. De esa manera funciona nuestro regulador de carga. Obviamente, este es un regulador de carga muy sencillo. Lo que normalmente se consigue en el mercado es algo más sofisticado. Estaré haciendo unos usando microcontrolador y usando visualización en una pantalla LCD, que me permite ver todos los parámetros del proceso de carga. Y hay otra parte que no tenemos todavía en el regulador de carga, que normalmente tiene el control de la corriente hacia la carga. Ese lo estaremos haciendo en otro video, para evitar que nuestra batería se descargue más de 10.8 voltios, que es normalmente para baterías de 12 voltios, el voltaje mínimo que puede tener nuestra batería. Entonces, aquí podemos ver funcionar, bueno, dice fácilmente todas las conexiones. Alguien dice, ¡Ay, que el esquemático del circuito! Bueno, aquí Pinkertchart me da un esquemático. Voy a visualizarlo, de todo lo que tenemos. Este es el esquemático de nuestro circuito. Ahí lo podemos ver. Lo que es el condensador que reemplaza la batería sería propiamente este. Este es nuestro transistor de carga. Aquí está el autocoplador, miren. Y nuestra batería o nuestro panel solar los tendríamos conectados aquí. Miren, este sería nuestro panel solar que le entrega energía o que carga la batería. Aquí está el regulador de 5 voltios que alimenta al comparador 393. Los demás elementos son los adores de resistencia. Este es el esquemático del circuito que nos entrega Pinkertchart. Vamos a correr un poquitito aquí esto para que se alcance a ver. Aquí lo voy a dejar. Aquí se va a ver todas las conexiones. Bien. Miremos cómo vamos de voltaje. Ah, se reenicio. Se toca volver a iniciar. Arranca en cero. Entonces le voy a dar un start con esta batería con esta batería a nuestro sistema. Vamos a ver si no es suficiente. Si ya comenzó a cargar. ¿Sí? Vamos a ver si no lo empezamos. Bien. Con este circuito podemos entender más o menos el funcionamiento de lo que es un regulador de carga. Ah, bueno. Este regulador de carga no es PWM. Podríamos hacer un PWM también con circuitos discretos pero se me complica demasiado. Lo voy a hacer pero cuando utilice el microcontrolador que con el microcontrolador sí puedo hacer control de carga con PWM y más adelante estaré haciendo un MPPT o sea un sistema de máxima transferencia de potencia que se puede hacer con el microcontrolador. Lo bueno del microcontrolador es que tenemos la posibilidad de mostrar todo el display todos los parámetros cuánta corriente cuánto voltaje todo lo que está pasando pero ese sería tema para otro video que estaremos subiendo más adelante. Por ahora para mis estudiantes les voy a dejar la tarea de montar este circuito en PinterCat que los pueda ver funcionar de tal manera que el circuito de resultados. Vamos a hacer voy a hacer una pausa para esperar a que se me cargue bien porque se está demorando mucho la carga voy a hacer una pausa en la grabación van a ver ustedes que cuando vuelva a dar inicio de grabación vamos a tener el voltaje completo en la batería. Bueno mis amigos aquí ya tenemos 12.5 voltios el voltaje de la batería y está casi ya llegando a los 4.17 realmente debe subir un poco más todavía puede subir un poco más eso se puede ajustar variando esta resistencia en este caso la tenemos en en un K de pronto ponerla 1.2K porque ya ahí bloqueó la carga hasta 12.5 y debe llegar siquiera hasta 14.2 el voltaje de la batería o podemos ponerle también aquí un potenciómetro para ajustarla de todas maneras ahí ya está haciendo la función de regular la carga de pronto los parámetros hay que ajustarlos pero está haciendo el proceso de ajustar evitar que mi batería se cargue demasiado pues ahí está limitada apenas hasta 12.5 voltios pero repito para que la batería de 12 voltios típica quede bien cargada debe llegar a 14.2 voltios de esa manera pues podemos garantizar que nuestro cargador funcione no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir recuerden que esto me sirve a mí para yo seguir haciendo más videos y sigamos aprendiendo muchísimo hasta luego que esto no se les olvide